Me dijeron que andas sola y que preguntaste por mí Ahora tengo otro número nuevo, mensaje no lo recibí Dicen por ahí que donde quedan cenizas es que hubo fuego Yo te lo advertí pero siempre para ti solo fue un juego Pero qué mala suerte, qué mala suerte tienes Lo preferiste por mí, me quedé sin ti Y él ya no te quiere, conmigo no te iba a faltar Na, na, y él no te dio na, na, na No sé cómo no puedes entender que no me busques más Yo sinquilero, qué mala suerte, qué mala suerte tienes Lo preferiste por mí, me quedé sin ti Y él ya no te quiere, conmigo no te iba a faltar Na, na, y él no te dio na, na, na No sé cómo no puedes entender que no me busques más Te quedaste sin la cabra y sin la soja Ya no hay quien pague tu sushi, tu Versace, ni la clasecita de yoga Ya no me importa si en tus lágrimas te ahoga No vengas pa' acá si él no te quiere y ya por ti no ahoga Idiota, yo por ti hacía lo que sea Ya hoy otra vez comen lo que tú tanto deseas Si me ves por la calle brichea Ya yo te suelto en banda, no tienes idea de todo lo que yo pasé por ti Todas las oportunidades que perdí Mala suerte es que las cosas sean así Pero ahora soy yo primero Estoy mejor sin ti, bebé, pa' hacerte sincero Pero qué mala suerte, qué mala suerte tiene Lo preferiste por mí, me quedé sin ti Y ella no te quiere, conmigo no te iba a faltar Na, na, y él no te dio na, na, na No sé cómo no puedes entender que no me busques más Cambiaste china por botella, langosta por paella Después que en tu cuerpo yo dejé todas mis huellas Yo que te adoraba como mi Borinquen Bella Y ahora no me importa si con él bajiste estrella No quiero verte en fotos, ni pienses que me dejaste roto Porque lo que no sirve yo lo voto Tú eres desechable, pero que cuando escuches te enviables Pero ya no me busques ni me hables Cambiaste china por botella, langosta por paella Después que en tu cuerpo yo dejé todas mis huellas Yo que te adoraba como mi Borinquen Bella Y ahora no me importa si con él bajiste estrella Me dijeron que andas sola y que preguntaste por mí Ahora tengo tu número nuevo, tu mensaje no lo recibí Dicen por ahí que donde quedan cenizas es que hubo fuego Yo te lo advertí, pero siempre para ti solo fue un juego Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente El fuego siempre en alta no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida Y en traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con toda la conviadida Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo este amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre quien me lo hace Hay par de que me tiran, pero en flor de esta clase Tu madre y tu peces robaron todas las bases Estás tan dura que como ella caja cien años le hacen Dale, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Dinero a Dinero Izную Auji, mi niño Daini Gracias por ver el video.